La 6 y media No estoy muy lleno de sueño Mi alma y mi alma Mi alma y mi alma Mi alma y mi alma ¿Sabes algún lugar donde yo puedo ir? ¿En todo el alto y en todo el alto? ¿En todo el alto? El lugar donde yo encontraré mi único de mi alma ¿Por qué me diga que es por tu lado? Música Estamos hasta arriba Estamos buenos Trancados que me metí Pero si llegamos Pero llegamos Ven Ahí ya estás Regresas Si Si está bueno Trancados que me metí Gracias.